Hola, ¿qué tal? Senor aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Hoy vamos a hablar de lo que es posiblemente la siguiente caja, basándonos en todas las filtraciones que tenemos hasta el momento. Ojo, todavía no tenemos nuevas filtraciones que confirmen lo que sería la siguiente caja, pero esperamos ver noticias muy pronto. De hecho, precisamente empecemos con eso, con lo que sería la fecha de la próxima caja, basándonos en lo que fue la caja del año pasado. La caja de Shark Fang salió el día 8 de noviembre, lo cual fue tres días antes que la Copa KC de noviembre. Entonces esperaríamos que más o menos saliera tres días antes también que esta nueva Copa KC. Lo único es que la Copa KC de este año empieza un día antes, me parece que el 11 de noviembre del 2020 fue miércoles, y esta Copa KC me parece que va a empezar el día martes 16 de noviembre. Entonces, a partir de eso, Shark Fang salió el domingo 8 de noviembre, nosotros esperamos que esta nueva caja saliera el sábado 13 de noviembre. Pero ojo, también tenemos que la promoción actual termina el día 11 de noviembre por la mañana. Eso quiere decir que a partir de ahí podría salir una nueva caja que nos traiga una nueva promoción precisamente. Entonces, con eso tenemos un margen del día 11 hasta el día 13 más o menos. Pero unos días antes tendríamos que estar viendo la noticia oficial, normalmente son tres días antes. Creo que para Shark Fang se anunció el día miércoles por la noche, jueves por la madrugada, pero como esta vez va a ser un día antes más o menos, tendríamos que estarlo viendo el día martes por la noche o miércoles por la madrugada. Actualización, este video fue grabado el día lunes, pero hoy martes ha salido la noticia de un mantenimiento de tienda. Ojo, como siempre, mantenimiento de tienda no significa que nos vayan a meter la caja. Es más, para cambio de promociones y todo eso, pero sí podría haber una descarga de datos sin la necesidad de un mantenimiento al juego en sí. De hecho es más, podría ser que esa descarga sea justamente cuando empiece el mantenimiento, justamente cuando termine el mantenimiento o mucho después. De todas maneras, si Konami tiene planeado hacer una descarga de datos pronto, tendrían que anunciar la caja para que no se filtrara. Eso quiere decir que es muy probable que si, como dijimos, el día de hoy por la noche tengamos ya la noticia oficial de esta nueva caja, o por lo menos muy pronto. La pregunta es, ¿qué cartas nos van a traer? Ya ya hemos hablado de algunos cambios de rareza que surtieron efecto el mes pasado, creo que fue el día 6 de octubre, y que precisamente les mencioné que varias de esas cartas era muy probable a venir hasta la próxima caja grande, y algunas otras en eventos. Y precisamente todas las cartas Destiny son las únicas que vinieron en la minicaja, que fueron las más rápidas, y algunas las hemos visto precisamente en eventos, pero hacen falta la mayoría que seguimos esperando en esta nueva caja grande. Entonces, hay varias cartas que nos vamos a saltar, ya que ya las habíamos visto en el video pasado, como son los Kimi Kimeras, y también los Ignites, si quieren ver algunas de esas cartas o la explicación, links de ese video en la descripción. Entonces, empecemos con el arquetipo de los Performapal, porque son bien poquitas. Esta es una carta R, que según yo ya la vimos en los duelos TAG, 1800 de ataque, 4 estrellas. Es como cada manera normal o especial, todos los monstruos performan PAL que controles actualmente, ganan 200 de ataque, entonces este video se convierte en un monstruo de 2000 de ataque, pero solamente por un turno. Decente para atacar. Y como efecto mágico, si un monstruo Performapal destruye un monstruo del oponente, en batalla inflige 1000 de daño a tu oponente, sabemos que esto va a ser partido a la mitad, hacen nada más 500 daños. Es como para hacer beatdown. Y la otra carta Performapal, el Unicornio, escala 8, y su efecto mágico es que una vez, mientras esta carta esté en tu zona péndulo, cuando un monstruo o Dice declara un ataque, puedes seleccionar otra monstruo Performapal controles, el monstruo atacante gana ataque igual al ataque original que el monstruo que seleccionaste. Esto hasta el final de la battle phase, incluso si esta carta deja el campo. Otro busteo. Y su efecto de monstruo es que si es convocado de manera normal o especial, puedes seleccionar un monstruo Performapal del cementerio, gana puntos de vida igual a su ataque. También está decente. Y bueno, nos pasamos a arquetipos un poco más interesantes. Esta carta también ya la habíamos visto la otra vez, el soporte Silvano. Lo único es que en ese momento, no me acordaba que ya había en el juego otra carta, Silvano también. Que hacía muy buen juego con esta carta. Déjenme nada más recordarles el segundo efecto de esta, que es que cuando es enviado al cementerio, bueno, al ser excavado pues, y enviado al cementerio por efecto de carta, puedes convocar de modo especial un monstruo de nivel 1 planta desde tu deck. Obviamente para el deck Silvano, pues dicen, no, pues nada más es este güey, entonces no es tan guau. Pero también tenemos a la Silvan, Princess Prout. Esta no ha cambiado de rareza, sigue siendo VR desde que salió, desde que la metieron el año pasado con la era Exit, pero supondré yo que va a salir junto con la otra carta. Como dije, para que haga muy buen juego. Entonces con el otro invocas a esta. Y esta carta lo que hace es que solamente puedes activar cada efecto de esta carta una vez por turno. El primer efecto es que puedes sacrificar esta carta. Escava la carta del tope de tu deck y envíala al cementerio. Ojo, a diferencia de los demás Silvanos, que solamente pueden enviar monstruos Silvanos al cementerio, esta sí puede enviar lo que sea, incluso cartas de magia y trampa. Y luego de eso, coloca un monstruo Sprout desde tu cementerio al tope del deck. Los únicos Sprout que hay son esta y el monstruo que acabamos de ver. Y ojo, esta no dice nada de que no pueda regresarse a sí misma, así que sí puede regresarse a sí misma. Lo que no sé es si en el momento en que se sacrifica, puede regresarse a sí misma. O sea, si la mismita carta que salió al cementerio se puede regresar. En teoría sí, porque lo primero que hace es sacrificarse, entonces ya está en el cementerio. Y como dije, no dice nada de que no pueda regresarse a ella misma, así que, pues sí, debería de. Y ya con eso la tienes al tope de tu deck, lista para que lo active su siguiente efecto. Si esta carta es excavada del deck y enviada al cementerio por un efecto de carta, puedes declarar nivel 1 a 8, convoca esta carta de modo especial desde el cementerio y si lo haces, se convierte en ese nivel. Esto te facilita muchísimo cualquier exit de 1 a 8. Entonces sí, sí la veo muy buena como para venir dentro de la caja como una uer. Y digo, tampoco está la rota como para decir, no, nunca va a salir. Y bueno, también esperábamos que salga la reimpresión del Exit Silvano. Que también es nivel 1, necesitas niveles 1. Así que sí, todo cuadra como para que salga la uer, ¿no? Luego, otra de las cartas que están como cambios de reza es el arbolito. De nuevo no la vamos a leer, solamente les voy a recordar el segundo efecto. Si es excavado del deck y enviado al cementerio, por efecto de carta, puedes seleccionar una carta Silvano de magia o trampa en tu cementerio y añadirla a la mano. Entonces es una carta de recuperación, que obviamente dices, no, pues no hace tanto juego con los Silvanos, porque casi no usan cartas de magia y trampa, y estoy de acuerdo. Pero de nuevo, hace juego con la princesa que sí puede tirar al cementerio y eso acelera un poco más el deck. No es que las cartas de magia y trampa se queden dentro del deck y que luego te estorben. Y bueno, con ese mismo pensamiento, creo que deberían de salir más cartas de magia y trampa para los Silvanos. Y creo que nada más quedan tres cartas. Ojo, una de ellas es muy buena. Entonces tal vez no la saquen, pero igual si quieren que sea muy competitivo el Silvano, pues creo que sí la deberían de sacar. Vale, la primera, Montaña Silvano, es una carta de campo. Puedes enviar un monstruo tipo planta desde tu mano o boca arriba en el campo al cementerio. Elige un monstruo Silvano desde tu deck y colócalo al tope del deck. Bueno, te puedes crear un muy buen cementerio. De hecho, antes el deck se combinaba con un monstruo planta que te permitía hacer una invocación especial desterrándola del cementerio. Entonces creo que podría seguirse usando así. Y solamente puedes usar este efecto una vez por turno. Y luego también, una vez por turno, durante la end phase de tu oponente, puedes excavar el tope de la carta de tu deck. Y si es un monstruo tipo planta, envíalo al cementerio. De otra manera, colócalo ya sea al fondo o al tope de tu deck. También es muy bueno porque ya si es una carta de magia o trampa que quieras usar, la puedes dejar al tope del deck o si no, la envías hasta el fondo. De todas maneras, si es un Silvano, pues bueno, chido. Activa su efecto. Entonces, está decente. La otra carta, la que siento que es muy muy buena para los Silvanos, la Caridad Silvano, dice, roba tres cartas. Luego, si tienes una carta Silvano en tu mano, revela dos cartas de tu mano, incluyendo por lo menos una carta Silvano. Ojo, dice carta Silvano, entonces quiere decir que también puede ser carta de magia o trampa. Luego coloca esas cartas en el tope del deck, en cualquier orden. Entonces, básicamente, te acomodas muy bien tu mano y acomodas el tope de tu deck para luego activar los efectos de tus Silvanos y tirar dicho tope del deck al cementerio y empezar a destronar. Pero bueno, si no tienes Silvanos, entonces tendrías que revelar toda tu mano y luego colocar toda tu mano en el tope del deck en cualquier orden. Pero no te puedes activar una de estas por turno. Obviamente, si tienes un deck de puro Silvano, pues sí. Sí, sí es muy muy bueno. Esa es la que se podrían guardar. Y la última carta de trampa, Silvan Blessing. Coloca una carta de tu mano, ya sea en el tope o hasta abajo de tu deck. Y si lo haces, convoca de modo especial a un monstruo Silvano desde la mano o cementerio. Este no es afectado por efectos de cartas este turno. Y luego colócalo ya sea en el tope o hasta abajo del deck durante la End Phase. Esto es muy bueno. Como dije, antes los Silvanos usaban una carta que los permitía invocarse especialmente y que no fueran afectados por solamente cartas de trampa y eso los hacía muy buenos. Este ya no son afectados por nada. Eso quiere decir, es un plus. Lo malo es que es muy lenta. Es una carta de trampa, por eso es que no la siento tan poderosa. Pero bueno, aún así tiene la función de poderte ayudar, salvarte o algo así. O acabar el duelo si es que revives en tu turno. Decente la carta. Y bueno, al final, si vienen todas las cartas de magia y trampa más la princesa, yo creo que ésta podrían guardársela para futuro. Pero la verdad es que ya casi no quedan cartas Silvanos, entonces pues creo que ya deberían de sacar todas y terminar con ellas. Pero sí, aún va a quedar de que otro Exceed y bueno, si quieren conservar alguna de las cartas de magia y trampa también. Pero luego nos pasamos a la siguiente carta, la carta R de Necros, carta de magia ritual. Lo cual también esperábamos porque en la banlist precisamente tocaron una de las cartas Necros. Entonces sí, esperamos por lo menos un poquito de soporte Necros. Por lo menos esperamos que esta carta sí o sí salga en dicha caja. Y bueno, lo que hace es que puedes convocar por ritual cualquier monstruo ritual Necros y debes sacrificar monstruos desde la mano o campo para convocar a un monstruo ritual Necros desde la mano o cementerio cuyo nivel sea exactamente igual al total de los niveles de los monstruos que sacrificaste. Solamente puedes usar este efecto una vez por turno. Y si no controlas monstruos, puedes desterrar esta carta y añadir un monstruo Necros desde tu cementerio y también añadir una carta de magia Necros desde el deck a la mano. Buena carta especialmente porque te convoca desde el cementerio a un ritual Necros. Pero bueno, sigue habiendo otra carta ritual que creo que es mejor que las dos que ya tenemos, que el caledoscopio y esta. Y imagino que esta otra se la van a guardar para un futuro ya que todavía quedan varias cartas Necros. No creo que vengan todos los rituales Necros en estos momentos, así que sí, seguramente se van a guardar esa. Y bueno, la pregunta es ¿qué otra carta Necros nos podrían meter? Ahorita solamente quedan cartas rituales que no nos han dado. De hecho, como vimos en el video pasado de filtraciones, a los NPCs le metieron esta carta, Necros de Brionac. Es una carta que todavía sigue como UR, pero bueno, si sale yo creo que sí saldría como UR. Por supuesto hay otros rituales. O también podrían poner al niño, que es el único monstruo de efecto que hace falta. Pero también es muy bueno, también si sale, tendría que ser sí o sí UR. Lo que hace es que él cuenta como todo el material para un ritual. Eso quiere decir, ya no necesitas la magia ritual y este wey y listo, ya tienes tu ritual. No nada más eso, si la sacrificaste por un efecto, eso quiere decir, para hacer tu ritual, puedes añadir a tu mano un monstruo Ritual Necros Guerrero desde tu deck a la mano. Entonces, aparte de eso te va a buscar luego, te va a dejar un ritual en la mano. Bueno, muy muy buena carta. Pero bueno, obviamente para que salga el niño tendríamos que tener sí o sí ya un Ritual Guerrero Necros. Y no hay actualmente. Solamente tenemos los Spellcaster, Dragones y creo que ya. Así que antes del niño tendría que salir otro, ya sea Brionac o este otro, ya que el único otro que hay es Trishula y no creo que vaya a salir. Pero bueno, conclusión, creo que le veo más probabilidad a que salga Brionac nada más, ya que él en sí le da un muy buen soporte al deck. Pero bueno, también dentro del juego tenemos los dos Péndulos. Todavía no han cambiado de rareza, siguen siendo los dos URs. La verdad es que no creo que los vayan a sacar ahora. ¿Por qué? Porque siento que este wey debería no ser UR. El otro tal vez sí, pero bueno. También porque siento que si sacan por lo menos al Brionac, nada más con el puro Brionac, siento que ya es muy buen soporte para el deck. Y otra posibilidad es que venga más soporte ritual o bueno, ritual genérico más bien. Esto lo menciono más que nada porque hay una habilidad para Yugimoto que se filtró, que no sabemos cuándo nos la van a dar. Entonces podría ser que pase lo mismo que con la habilidad de Aster, que justamente sale una nueva caja y nos regalan dicha habilidad. Yo espero que pase lo mismo. Y sí, dicha habilidad nos sugiere de que ya tengamos al super soldado dentro de nuestro deck y así nos venden esta nueva caja para agarrar a este wey. Y además las cajas viejas en donde viene el soporte del Black Luster Soldier. Muy parecido a la situación del Destiny Hero. Y por último, ¿cuál será la carta UR que van a reimprimir de la Selection Box? Nos queda el Book of Moon, por supuesto, que ya todo el mundo quiere. Pero también nos queda la infestación pandémica, la cual nadie quiere. Creo que la mayoría está diciendo que esta carta se la van a guardar que sea la última y precisamente saldría en la caja de Enero, la caja que más quiere vender Konami siempre. Y yo creo que sí, yo creo que Konami se la va a guardar para allá. Así que eso nos deja con únicamente la infestación pandémica, el cual le da soporte a los Steel Swarm y a los Evil Swarm. Los cuales creo que ya casi no quedan cartas. Creo que quedan más Evil Swarm Exit que cualquier otra cosa. Así que esperemos ver algún otro por ahí. Pero bueno, si realmente meten más soporte Evil Swarm, esta caja sería ya muy parecida a lo que fue Shark Fang el año pasado. Ya que la caja del año pasado tenía soporte Gishki, que es más o menos soporte ritual, y también soporte Evil Swarm. Volviendo al tema de la caja anterior, sería una caja continuación a otra caja. Así que pues sí tendría sentido. Pero bueno, díganme ustedes qué opinan en los comentarios. ¿Cuáles son sus teorías? ¿Qué es lo que podría venir en esta caja? Como mencioné, ya faltan muy pocos días para confirmar mucha información. Bueno, aparte de eso era todo. Muchísimas gracias por ver este video. Espero les haya gustado. Si fue así, no olviden dejarle su like al video. También no olviden suscribirse al canal para no perderse de más videos de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Más filtraciones, más teorías. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!